Amigos, nos encontramos hoy en Galerías Plaza de las Estrellas porque fuimos invitados para ver cómo Luisito Rey va a plasmar sus huellas en esta plaza que es icónica de las estrellas. Además, fuimos invitados a una función muy especial para ver qué ha sido de la vida de Luisito Rey y cómo llegó hasta este momento. Además de que vamos a tener en exclusiva una entrevista para todos ustedes. Así que acompáñenme a ver qué pasa hoy aquí en El Shop. ¡Suscríbete al canal! Te pido, por favor, si firmas, tu firma que va a ir con tus huellas, si no vamos a la pauta. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Visitos! 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 ¡Aaah! 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 Haciendo contenido cuando aún no había ganancias posibles en YouTube. Era plenamente por hobby y gusto. Ahorita vamos para allá. El Whatever Tomorrow Crew en México fue el primer caso de éxito en Internet con personas físicas. En esos tiempos reinaban los contenidos de Web of Cartoon, de Beta La Verge, las tarjetas de gusanito, etc. Pero no se había visto un grupo de morenos así en YouTube. Un grupo liderados por Whatever Tomorrow haciendo contenido con un solo fin. Entretener a la gente. En esos tiempos Gabriel Montiel me incitó a que abriera mi canal. Entre muchas inseguridades lo abrí sin saber de qué hablar, cómo hacerlo y con qué personalidad. Inicié con los llamados videoblogs. El desarrollar temas varios desde la comedia y haciendo sátira del comportamiento humano, a pesar de que era humor, siempre me gustaba dejar un mensaje positivo para quien viera los videos. Con ustedes, los videoblogs. ... ¡Esto es el control inalámbrico! ¡Ahora enciende sin llave! ¡Candこ y�i! ¿Suele no hablar? ¡Oye, tienezurった! ¡Oye, suena! ¿Y también? esos fueron los video blogs después de los video blogs pasó el tiempo y de estar cobijados por una productora con el innombrable el encanto se el encanto se acabó cuando entramos en una demanda con que con el que entonces nuestro manager Javier Talá fue ahí cuando tuve que independizarme y empezar un camino nuevo produciendo mis propios contenidos fue en ese momento cuando pasé de ser yo solo a conformar un equipo el team Luisito Rey les quiero dar las gracias porque sin ustedes ni de pedos hubiera llegado a lo que se ha llegado vamos por más con el respaldo del team pudimos explotar nuevos formatos uno de ellos fueron los sketches por favor a ver señores les estoy diciendo que celular es apagado no voy a decir nada respeto ese beso gracias el internet y la creación de contenidos va cambiando cada año y así como cambia crece hace unos años un video exitoso tenía un millón de visitas y todos lo volteaban a ver hoy vemos casos de videos de 10 millones de visitas en una semana en muchas ocasiones canales protagonizados por menores de edad haciendo el contenido justo que los morros de hoy en día quieren en youtube tienes que innovarte actualizarte estar en constante movimiento y fue con el nicho de los videojuegos que le apostamos para llegar a la generación Z los gameplays hola que tal amigos bienvenidos a un gameplay extremo esos fueron los gameplays uno de los contenidos que llegó y quedó como parte de la programación habitual del canal es la ruleta de la muerte personalidades de todo tipo enfrentándose a una ruleta con diferentes castigos contenido que incluso tuvimos la oportunidad de lanzar como aplicación señoras y señores con ustedes la ruleta de la muerte amigos como están bienvenidos a una ruleta de la muerte ya casi terminamos antes quisiera antes quisiera agradecer a las personas que han confiado en nosotros sin toda la gente que en algún momento nos ha considerado para campañas proyectos activaciones etc sin duda sin todas aquellas personas Luisito Rey no estaré aquí en este momento hemos podido realizar proyectos que implicaban saltar a medios tradicionales con otras reglas con otras estructuras aprender a trabajar y comunicarse con marcas desde la más liberal hasta la más estricta compartir escenario y cámara con talentos que hace 10 años en mi mente era absolutamente impensable estos son algunos de los proyectos que tuvimos la fortuna de ese No me quiten la canción, por favor. Con esto concluimos la proyección. Gracias a todos por venir, gracias familia, gracias Tim, gracias Kingdom, gracias amigos. Gracias, papá, gracias mamá, gracias Oscar, gracias Siri, gracias Tim, gracias, gracias Norma, gracias a ti. Gracias Dios, gracias, mire, gracias a todos ustedes. Amigos, hoy me encuentro aquí con Luisito Papi Rey y acabamos de ver cómo plasmó sus hermosas y bellas manos aquí en Plaza de las Estrellas. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo te sientes? Bien, muy contento, emocionado y pues disfrutando. ¿Disfrutando de todo? Sí, mamá, sí, mamá. Oye, dime una cosa, o sea, después de tantos años, después de tanto, ¿qué hay de decir? ¿Todavía te quedan más ideas por poner en el video? Es una constante el preguntarte de qué vas a hablar el próximo lunes, pero pues ahí es donde empiezas a buscarle y pues sí, tratamos de seguir. ¿Para cuándo el música 100, eh? No, espérate. No, no queremos eso. Bueno, todavía no, pero ahí vamos, a la gente le gusta mucho, así que seguiremos acá. Selección favorita. Oye, además de ser youtuber, además de ser influencer, además de ser un gran papá, yo sé que también eres un buen músico, ¿cierto? Pues fíjate que aquí en producción yo te tengo una sorpresa y quiero, me gustaría mucho que me dedicaras una canción en un instrumento que pues yo sé que tú sabes tocar. ¿Podrías? Ok, ok, ok. Pero así, esta canción va para el shot. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Para quién, perdón? Esta canción va para nuestros amigos del shot. ¿Sí o no? Ok. Esta canción va dedicada para nuestros amigos del shot. Es que es más grande de lo que hay. Esperen, ¿qué está teniendo? Bueno, ya, algo así, algo así. ¿Se intentó? ¿Está complicada? Sí, no, no, se intentó. Está muy bonita, está muy bonita. Sí. Gracias. Ahorita nos las firmas, esto es nuestra. Sin moda, sin moda. Ay, porque esto es nuestra, ¿eh? No, que me había tocado que le trajeron una quina. No, pues esto es algo innovador para nosotros. Oye, y fíjate, ahorita que vas a sacar tu nuevo proyecto de Cuentacuentos, pues cuéntame un poquito rápidamente de qué va, porque la gente no sabe esto. Ok. Sí, el proyecto del Cuentacuentos es un proyecto que me está apasionando mucho. Es un proyecto que es contar historias que se me ocurren de todo tipo. Y bueno, pues vamos con tres y ahí vamos. La verdad es que tenemos muchas ahí en el baúl y queremos explorar aún más. Perfecto. Y pues bueno, a mí me gustaría mucho darte esa patadita de la suerte, pero es a la antigua. Venga. ¿Qué pasa? Nos paramos y te pego. Parale. Pues ahí va, amigos. Ahí les va. ¡Pum! No sé si llegué. Sí, sí, sí me diste. Sí le pegué. Pues amigos, esto es todo. Y pues la verdad, muchísimas gracias también por nuestro regalo. Me encantó, me encantó, me encantó. Y pues recuerden que yo soy Fabi Hernández y nos vemos en la próxima. ¿Qué tal amigos? Soy Luisito Rey y les mando un saludo a todos en el show. Pues mucho, chequen su contenido. Nos vemos. Bye. Bye. Bueno amigos, esto fue todo. Esta fue la experiencia que tuvimos aquí en Galerías Plaza de las Estrellas. Muchas gracias a todos por las facilidades para nosotros. Y pues espero que les haya gustado. Y recuerden que yo soy Fabi Hernández y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!